¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo ya estoy lista para comenzar a trabajar con ustedes. El día de hoy vamos a aprender un carnaval fusionado. ¿Qué quiere decir fusionado? Que es una mezcla de varios instrumentos. ¡Ok! Eso es. Ahora nosotros vamos a comenzar a bailar este carnaval que es muy conocido por todos ustedes. Ya lo van a escuchar y seguro si leyeron el título del video saben de cuál se trata. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo básico. Comenzamos marchando. Rodillas arriba. ¡Muy bien! Marchando, marchando. Eso es. A este pasito le vamos a aumentar los movimientos del brazo. ¡Excelente! Arriba, arriba. Eso es. Mira mis brazos. ¡Ajá! Bien estirados los brazos. ¿Ok? Y de esta manera nosotros vamos a saltar. ¡Saltando! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Recuerda que los brazos tienen que estar totalmente estirados. No van a hacerlos así, doblando el brazo no, totalmente estirados. Uno, dos, uno, dos. ¡Correcto! Muy bien. Entonces vamos a comenzar a bailar este lindo y hermoso carnaval. Con la música lo hacemos. ¡Así! ¡Eso! ¡Ya lo reconocieste! Las chicas sacando las cadenas, coquetas. Los chicos. Arriba, arriba, arriba. La pierna arriba, arriba. Arriba, arriba. La rodilla. Y pasea. Se acabó. ¿Se acabó el carnaval? ¡No! Bien, y ahora es la letra de la canción. ¿Qué voy a hacer cuando empiece la letra de la canción? Pues te diré. Vamos a saltar como un conejito. Pero con la patita doblada. Derecha. Chicas, la mano en la cintura. Los chicos con los brazos arriba. Y marcamos saltando así. Salta, conejo, salta. Conejo, salta. Conejo, salta. Ahora lo hacemos con la izquierda. Patita izquierda doblada. Manitos a la cintura, las chicas. Y los chicos, los brazos. Arriba. Salta, conejo, salta, conejo. Salta, conejo, salta. Está saltando mi conejo. Otra vez. Salta, conejo, salta, conejo. Salta, conejo, salta. El otro. Salta, conejo, salta, conejo. Salta, conejo, salta. Muy bien. ¿Y tú te has dado cuenta cuántas veces he cantado? He cantado cuatro veces. Sí. He cantado cuatro veces. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora lo voy a hacer, pero con los brazos arriba, como tienen que hacer los varones. Estamos listos. Chicas aquí. Chicos aquí. Patita. Y contamos. Saltando. Salta, conejo, salta, conejo. Salta, conejo, salta. 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 ¡Ajá! Muy bien. Ya hemos saltado como el conejito. Ahora le vamos a agregar el salto que todos hacemos, más los pasitos de la letra de la canción. ¡Lo hacemos conmigo! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cámarones! ¡Las chicas! ¡Cabera! ¡Cintura! ¡Croquetas! ¡Visitando la música! ¡Ahí viene, viene! ¡Con la derecha! ¡Cercera! ¡Y cuantas! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Cuántas hemos hecho? ¡Cuatro veces! ¡Correcto! ¡Una vez más! ¡Para reforzar! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Mira mi brazo! ¡Está estirado! ¡No está doblado! ¡Aquí no es! ¡Es bien estirado el brazo! ¡Un puño al cielo! ¡Y las chicas! ¡Ahí viene! ¡Y uno como los paroles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora viene la fuga Viene una partecita de la canción muy distinta Un poquito más suave Nos vamos a la derecha Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Cuando yo saco el pie derecho Me voy y me desplazo Izquierdo Me vengo con todo mi cuerpo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Me desplazo Como si estuviera bailando vals ¡Tara, ta, ta, tan! ¡Tara, 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 ta, tan! Pero esta vez Lo voy a hacer saltando ¿Sí? Saltamos a la derecha Y luego a la izquierda Salto 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 ¡Muy bien! Bien, vamos a contar cuatro, ¿ok? Primero vamos a contar cuatro para saber los tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, y con la música suena así. La, 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 la. Se acabó. Ahora lo vamos a dividir. Vamos a hacer solo dos. Y con las otras dos vamos a girar. ¿Estás listo? La, la. ¿Cuántas hice? Dos. Ahora giro. La, 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 la. ¿Has visto? Solo hice dos. Y di una vuelta. ¿Y para dónde comencé? Por la derecha. Listo, lo hacemos. Uno, dos, vuelta, vuelta, vuelta. Ahora lo hago para la izquierda. Uno, dos, vuelta, vuelta, vuelta. Muy bien, claro. Para los dos lados. Primero derecha, izquierda, vueltita. Y luego izquierda, derecha, vueltita. ¿Están listos? Muy bien. Yo canto ya. Tres, dos, uno, va. La, 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 la. La, 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 la. Muy bien. ¿Qué tal si lo hacemos con la música? ¿Me acompañas? Listo. A ensayar, chicos. Vamos. ¡Sí se puede! ¡Eso es! ¡Salta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Con energía! ¡Paseo! Eso es, para el otro lado. Muy bien. Arriba los brazos. Y bien, ¿eh? Yo lo hago como las chicas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Vuelta! ¡Eso es! ¡Salta! Arriba. Siendo en los cantos. Arriba. 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 ¡Los laterales! Dos. Dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Espero que ya hayan aprendido un poquito de los pasos. Tomamos aire y exhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¡Eso es, mis vidas, mis amores! Entonces, ustedes ponen la canción en su casa y a practicar. ¡Practica! ¡No te olvides! ¡Like!